¿Qué te parece si bailamos una bomba con el ritmo, el sabor, un éxito? Hecho por Caribe 66 y nos dice una sonrisa, una mirada ¿Qué te parece si me regalas un tecito y una malteada? Y en la noche, en la noche una... Ya lo dijo Goku, lo confirmó Vegeta Esos famosos Karsper maníacos Sí, Barrio Chino, los mejores del planeta El Donnel, Mickey Mago y todos los que faltaron Nos dice una sonrisa, una mirada Chicas 21NK El Tampa, Bumbú, Sorinero Ultra Plus Ebu Eric, KBC El Hueito, Barrio Chino Todos los Pierdealmas Es Aragani, la famosa Lupita García Ha de ser mi prima Es García Ya lo dijo el Coco Loco Lo confirma la niña grande Que saludos a la familia Encarnación Hernández Oscar, Mónica, Luis, Alejandro, Gabriela, su esposo, Elber y el famoso Temo Estas tendrán en mi mente Amiguitas listas ya siento por ti Qué bonita guitarra Este tema está en la colegio de tránsito Para mi carralito el famoso Llebeto XMV7 XMV7 Homies, Ben, Patos, Guine Estos elfos 43, Lalito Vera Hoy y siempre El Pequeño Kira Gozamos Bomba Únicos Forever Greñas Patos Wagner Enchila Perea Elfos 43 Estos ángeles Forever La Pequeña Marlene La Pequeña Marlene Caribazo La Pequeña Marlene Y su papá Ricardo Elfos 43 Lalito Vera Y su Pequillo Lalito Sonido Piñamix Disco Cerviñas El famoso Puerto de Veracruz Allá con tu pripa Gelo El Soledad es doblado para Gelo Entre luces y señales Llegaron auténticos y originales Homies Pes Ese malapena y rajas Uno, dos Santos Forro El Barro Traviesos Boy Ramón KDC Leito Pala Guitarra Ese Trimini Adiós, adiós, adiós Y la Chica 31 Villa de la 22 Solidarios Ultra Plus Hijos del Quinto Patio Elfos 43 El Pequeño Kira Una sonrisa, una mirada Y por la noche una La sonrisa, una mirada Porque tienes un sonido de cantador Manda mis saludos Un procesador Los hijos Le pido organización Pierde almas Al alemano Elwin, Mato, Carnes, Alejandro Pataba para Blanco Sama y Coco Chema y Chema y Chema Chema y Chema Chema y Chema Pataba para ser feliz Dale ritmo Dale ritmo Con sabor a bomba Con sabor a bomba Huilas Huilas Con sabor a bomba El Pequeño 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 Todos los Pierdealmas Traviesos Boys Barrio Chino Angelitos Locos Sonideros ultra blues y las chicas 21 Porque tú eres Tales pajarazo Eres mi incapación Porque tú eres Como suena la guitarra Como suena la guitarra ¿Cómo se llama? Una sonrisa Una mirada A ver si te convenzo De que me des una Una sonrisa Una mirada Bastaba para contentar Una sonrisa Una mirada Bastaba para ser feliz Juego de pócar Juego de ajedrez Los chamacos infernales Barrio chino Gasper Maniacos con Una sonrisa Una mirada Bastaba para ser feliz Combinación perfecta otra vez Guarios, Chato, Tuzo, Dumbo Bastaba para El Don, El Miki Hasta la tierra mundial de la tortilla Bastaba para ser feliz Guapita la bella Mucha guitarra Dale ese mismo Dale sabor Más sabor Tambores Harto cuero Ahora guitarrita Una sonrisa Una mirada Bastaba para contentar Una sonrisa Una mirada Bastaba para ser feliz Ahí ya para esos pieleros Maguito Petita No podía olvidarte Vivazón El Pequeño Mate Santa María Guapan Ya se va Con una libreto plomón Saludar a toda la organización Compia el de almas El tremendísimo Guapetón Es de Carla Esmato Alejandro El Che Poco Sammy Franco Superluigi Coco Chica 21 Carla Lulú Che Marisol Saludar a toda la organización La verdad Esa canción dedicada a la ciudad de Europa Nueva York Para el señor Jorge Vergara Sonido Nueva Rumba Y la organización XMV7 El Bacter Veto ¿Ya son? Viscos Dicay Donde nacen los éxitos Donde nacen los éxitos El Lucio Saludar a toda la organización ¡Shh!